Si no olvidas mi cara, tampoco mi nombre No voy a salir y a caminar, me necesito Hice el paso del tiempo Me hice olvidar las promesas que me callé Y me amaste porque me quedan duros Hice el paso del tiempo, me hice olvidar Pero no te prometí, no me voy a olvidar Hice el paso del tiempo, me voy a olvidar Pero no te prometí, no me voy a olvidar Y me voy a olvidar No te prometí, no me voy a olvidar Saca mi amor, me voy a olvidar Pero no te prometí, no me voy a olvidar ¡Horre! No te prometí, no me voy a olvidar No te prometí, no me voy a olvidar Y tampoco mi situación Y aunque a veces solo te he Se le siente que estás a pensar Y no eres como yo, la forma de llegar ¡Sin otro tiempo! ¡Sin otro tiempo! ¡Sin otro tiempo! ¡Sin otro tiempo! No te prometí, no me voy a olvidar Y sino que no te prometí, no me voy a olvidar Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Gracias.